Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo puedo manejar a distancia a una distancia 100 metros a la redonda y de hacer algo algo nuevo algo distinto en los primer mundo ya hay vehículos eléctricos autónomos así que bueno porque no yo acá hacer algo parecido no igual pero parecido cuando lo ven no lo creen que es eléctrico piensa que una calco que uno le pone por gustos pero y algunos te felicitan se sacan fotos tengo un permiso especial otorgado por la municipalidad de rosario con la firma del director que eso me permite circular por toda la calle de rosario se le puede mejorar muchísimo como se mejora y con un motor trifásico el motor trifásico son es sin escobillas son sin mantenimiento las baterías tienen que ser de litio se puede mejorar en la autonomía en velocidad y en la rapidez la carga de la batería me encantaría poder fabricar en serie no sé si este auto pero algo parecido desde cero para generar puestos de trabajo bueno muchísimas gracias hay tech y por venir hasta acá a mostrar mi vehículo eléctrico y bueno estamos en contacto y a medida que vaya desarrollando más cosas hasta la próxima a ¡Suscríbete al canal! 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 configurando los parámetros a partir de las características del terreno y culmina con una ejecución del show dirigida y monitoreada por personal técnico capacitado. Según destacan desde la empresa, esta tecnología única en la región fue alcanzada gracias al trabajo de ingenieros y programadores locales. Este tipo de espectáculos representan una clara evolución en relación a los tradicionales fuegos artificiales, ya que evitan el siempre discutido problema del ruido y las consecuencias perjudiciales que generan en animales y en parte de la población. También es una tecnología más segura, aunque requiere de asistencia técnica para su ejecución. Por otra parte, la complejidad tecnológica necesaria y su consecuente costo lo convierten en una opción orientada solo a grandes eventos. Fuente, el debate. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia Walter Rosner, metalúrgico, mecánico e inventor autodidacta misionero, creó una máquina que convierte el plástico en combustible. Esta podría ser la solución definitiva para uno de los mayores problemas ecológicos de la actualidad, ya que no se trata de reciclar o reutilizar, sino de descomponerlo y devolverlo a su estado de origen. La máquina está compuesta por un reactor alimentado a leña que es capaz de procesar 30 kilogramos de plástico en una hora y media, trabajando a 600 grados de temperatura. De un kilo de plástico se extrae un 5% de carbón y un 95% de petróleo crudo, que luego puede convertirse mayormente en nafta, pero también en otros derivados como aceite, brea o gasoil. El tipo de plástico que se utiliza condiciona el combustible resultante. Según Rosner, en su propia casa se generan unos 8 kilos de plásticos por semana que solían terminar en la basura. Un detalle que destaca la eficacia del invento es que los gases que se desprenden durante el proceso son canalizados para contribuir a la alimentación del mismo reactor. Otra ventaja importante es que el sistema es aplicable a distintas escalas. Podrían construirse máquinas domésticas para el tratamiento de los plásticos en el hogar y, por otra parte, grandes equipos industriales para procesar desechos a gran escala. Fuente Marcianos. Fuente Marcianos. Electroinsumos Sociedad Anónima. Importadores directos con los mejores precios del mercado. Carlos Pellegrini, 1089. Teléfono 506-416. Rafaela. El túnel sumergido más largo del mundo conectará Alemania con Dinamarca a partir del 2029. Nada menos que 17,6 kilómetros darán vida a este pasadizo que servirá de enlace fijo para el tráfico ferroviario y de carretera a través del estrecho de Fiedman, situado entre la isla alemana del mismo nombre y la isla danesa de Koland. Contará con una autopista de cuatro carriles y dos vías férreas electrificadas. Con velocidades permitidas de hasta 100 kilómetros por hora para los autos y hasta 200 para los trenes, se podrá cruzar en 10 y 7 minutos respectivamente, mientras que hoy en día, el cruce más rápido entre ambos países lo ofrece el ferry que une dos ciudades en 45 minutos. Estiman que la construcción demandará unos ocho años y medio y prevén utilizar una cantidad de acero equivalente a 50 torres Eiffel. En su punto más profundo, el túnel alcanzará los 39 metros bajo el Mar Báltico. Para dar una idea del tiempo que permitirá ganar esta monumental obra de ingeniería, las autoridades señalan que actualmente un viaje de Copenhague a Hamburgo en tren demanda unas cuatro horas y media, mientras que con el túnel terminado, podrá realizarse la misma travesía en solo dos horas y media. Con sus casi 18 kilómetros, se convertirá en el túnel sumergido más largo del mundo y constituirá también un atractivo turístico. Fuente Traveler. The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos de este interesantísimo mundo tech y mati. La verdad que increíble estos drones. ¿Serán una alternativa para reemplazar los fuegos artificiales? La verdad que son increíbles, Majo, son increíbles. Yo tuve la oportunidad de verlos en la web y siempre me pregunté por qué no se chocan. O sea, por qué no... Es increíble lo que hacen. Y que estén en Argentina, bueno, me encantaría verlos. Así es. ¿Qué te gustó vos? Bueno, la verdad que este reciclador que convierte en combustible todas estas botellas plásticas, qué bien nos vendría aquí en Argentina, ¿no? Cuánta basura plástica que tiramos y, bueno, la podríamos utilizar para nuestros vehículos. Así es, convertirla en nafta. ¿Y qué me contás de estos 18 kilómetros de túnel sumergidos? Una obra maestra que la verdad va a ser impresionante. Seguramente va a ser impresionante y entre estos dos países lo van a ser aún más maravilloso porque no me cabe duda que va a ser una gran alternativa para la circulación. Bien, ¿qué te parece si vamos a una pausa y ya volvemos con más high tech? Un espacio de capacitación de negocios en la web. Nodocios, el canal de emprendedores. Muy bien, amantes y amigos de la tecnología, estamos llegando al final de nuestro programa. Atentí con las perlitas de hoy. Hay muchísimo contenido para reír. No se las pierdan porque están geniales, Majo. Así es, y tampoco se pierdan nuestro último programa porque el próximo, como adelantamos en el inicio, la verdad que va a tener la presencia de un invitado muy especial. Así que, ¿quién te dice? Yo que vos, Mati, ya me voy probando la ropa. Dice que siempre vamos muy gala, nos preparamos. El último programa es como el cierre del año de la temporada. Exactamente, una temporada muy especial, de un año muy especial. Así que vamos a tratar de cerrarla con toda la energía, bien arriba, como se lo merece este programa. Y también esa persona que va a estar acompañándonos. Atentí en las redes sociales, con las novedades, con los anuncios, porque vamos a estar con muchísimas, muchísimas sorpresas. Nosotros, como siempre les decimos, la tecnología es importante. Pero no es todo, hay que hacer un combo con la vida para que Majo. Para ser felices. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue... Hi Techie. Vamos, vamos, vamos. Que no se choquen. Yo no, por ejemplo. Ah, bueno. No, 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 no. Que... Que... ¿Qué querés? Que te diga, Paola. Las palitas. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, lo vi, 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 lo vi. Te vas a reír la cara. Es muy bueno, obvio. ¿Cuánta bipolaridad? Porque entra dos. Sí, vi. Dale. ¿La auto? ¿Cómo? ¿Qué dije? Con una personalidad. Eh, que... Que hablando de redes sociales se pueden comunicar con nosotros. No, no, ya se calmó. Dale, vamos. ¿La tiró porque sí? Lo que nos dejó la pandemia. ¿Tenés mi micrófona desmuteado? No te puede pasar en la vida algo peor que eso. Muy lindo. Sí, lo vi, 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 lo vi. Eh, que... Una producción De Multimedio GS